¡Hey! Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo una nueva aplicación, una aplicación para crear vídeos, pero no tipo de poner fotos, texto y ya está, no. Sino para poder ponerle animaciones y cosas bastante épicas y bastante chulas. Esta aplicación se llama Animoto, ¿vale? La podéis poner en el Play Store o en el Google Play, lo que tengáis. Lo ponéis y tenéis que poner Animoto o Animoto Video Maker, ¿vale? Es gratis. Yo pensaba que no iba a ser gratis con la cantidad de cosas que tiene, pero es gratis, ¿vale? Os voy a dejar una intro que he hecho yo para mi canal y luego vamos a pasar a enseñaros cómo hacer dicha intro para vuestros canales o para cualquier vídeo por si queráis hacer, yo qué sé, a mí me da igual. Vamos a ello. Bueno, como habéis visto, esta es la aplicación, ¿vale? Ahora vamos a irnos a dicha aplicación, ¿vale? Como he dicho, la tendréis en el Google Play, ¿vale? Google Play Store. Entonces, esta aplicación tiene varias cosas, vamos a crear un vídeo nuevo y... Bueno, aquí os explica un poco, está en inglés, ¿vale? Y vais traduciendo un poco. Os explica cómo ir haciendo los vídeos y todo, ¿vale? Esta aplicación me la enseñó un amigo que se llama Adrián Valladares, ¿vale? Que es como se llama su canal, os dejaré el canal en la descripción, que es el que me hizo primero una intro a mi canal muy chula. Ahora os enseñaré cómo la hizo. Pero se me borró, al igual que todas las fotos y la música que le tuve que mandar para hacer dicha... No sé, no me sale la palabra. Hacer dicha intro, ¿vale? Me he descubierto en la aplicación y por ello os voy a dejar su canal, ya que, pues, bueno, su canal es un poquito de todo, ¿vale? A mí me gusta bastante porque me entretengo mucho y, no sé, es entretenido el canal. Entonces, por eso, lo dejaré en la descripción para que lo visitéis y eso. Y también os dejaré otro canal, que es también de gameplays y videojuegos, que es también de un amigo mío que vive en Madrid, ¿vale? Que ahora está empezando a su Black Ops 3, Battlefront y todo eso, ¿vale? Que vamos a empezar con un vídeo, ¿vale? Bueno, aquí tenéis para escoger lo de Change Steel, es el tipo de, digamos, animación que queréis darle, ¿vale? Yo la que he escogido es esta, ¿vale? En la cual lo que vais a tener, pues, es, originalmente, pues, lo que he puesto yo, ¿vale? Yo creo que es la más chula, la más decente de todas, que es lo que me dijo a mi Adrián, que es la más decente que hay, ¿vale? Luego está, bueno, o sea, hay un poco. Luego tenéis, esta, por ejemplo, está bastante bien, a mí me gustó bastante. A ver dónde está, creo que es esta, ¿no? Sí, esta, que es de fuego. Está bastante chula. Yo creo que es la segunda más decente de todas. Y luego la última, que me gusta también mucho, es esta, que esta está chulísima. Esta es con la que me hizo él mi intro, pero se me borró, ¿vale? Esta es la de infierno. Está bastante chula, la verdad. No sé, merece bastante la pena esta aplicación. Los vídeos, lo bueno es que no se tardan a hacer, igual tardas 5 o 10 minutos en hacerle, si son vídeos largos. Tiendo en cuenta que es para hacer una intro, pues, lo normal es que dure, yo que sé, 15, 20 segundos, 25 como mucho. Pero para hacer vídeos de 2 minutos, 3 minutos, pues, está bien, ¿vale? Tiene grandes variedades de cosas para hacer. Y, bueno, vamos a escoger ahora, por ejemplo, esta, ¿vale? Vamos a escoger esta. Entonces, ahora lo que vais a hacer es, se te pone automáticamente y vamos a darle a la canción, ¿vale? Aquí tenéis muchas canciones, vamos a escuchar alguna. De las que hay. Esta a mí, por ejemplo, pues, no sé, no me gusta mucho. Yo la que cogí me parece que era esta. No sé si fuera... No, esta. Sí, era esta, ¿vale? Luego, bueno, pues vamos a coger esta, ¿vale? Vamos a coger esta, esta. Y ahora lo que vamos a hacer es coger las fotos, ¿vale? Pues, de fotos, tengo aquí alguna puesta, ¿sí? Vale, pues voy a coger, por ejemplo, estas tres, ¿vale? Va a ser un vídeo muy corto. Y, bueno, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, ya tenemos la canción, tenemos el estilo, tenemos las fotos que las tengo aquí puestas, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es añadir el texto, ¿vale? Y, por ejemplo, vamos a buscar... Vamos a buscar... Vamos a poner, pues... Suscríbete, es gratis. Vale, pues podemos poner esto, ¿vale? Le damos add-on. Y ahora lo bueno es que podemos escoger el texto donde ponerle. Pues, por ejemplo, vamos a ponerle aquí al principio. Y aquí en el medio vamos a escoger y vamos a poner, pues yo que sé... Eh... Con... Par... Sí. Bueno, como la de... Bueno, a ver, yo estoy poniendo esto, como os he dicho, porque esto es para... Para intros y eso. Os dejaréis eso el link de descarga de la aplicación, ¿vale? Aunque si no podéis ir directamente a... A esto, a... Al Play Store o a Google Play, ¿vale? Vamos a darle... A... Vale, ahora lo está... Ahora lo prepara y todo. Aquí podéis elegir el nombre del vídeo. Vamos a poner, pues, intro 2, por ejemplo, ¿vale? Le damos a start. Y ahora nos va a enseñar el vídeo, ¿vale? Vamos a darle al play. Y... Bueno, como veis... A ver, está bastante chulo. Es un vídeo bastante corto. Son 19 segundos. Son tres fotos. Bueno, pues eso. Aproveché también... Bueno, aproveché, no. Voy a aprovechar ahora para decir que... Dentro de poco tendré la capturadora, ¿vale? Haré un unboxing de dicha capturadora. Me parece que son... No sé si son 75 o 80 euros, ¿vale? La cogeré en el MediaMarkt, porque una de Avermedia, ¿vale? Que graba 700p y se la metes bastantes píxeles más a 1080, que es la que me han regalado por Reyes a un amigo mío, y con la que está subiendo Black Ops 3 y Battlefront, que es lo que les he dicho antes. Yo empezaré a hacer lives y directos de Black Ops 3. Directos haré... En toque, mira el primero, cómo hacerlo. Y eso que tengo bastante idea de cómo se hacen, pero es complicado hacerlo, ya que no tengo la play y el ordenador en el mismo sitio. Intentaré ponerlas en el mismo sitio y... Formatear... Bueno, formatear no. Digamos, sincronizar la play con el wifi, para que no vaya por cable, sino por la onda wifi, como es el móvil, el ordenador, etcétera, ¿vale? También empezaré a subir un poquito de Destiny, GTA Online, carreras y eso, que tengo varias carreras que me ha creado un amigo mío, ¿vale? Como ya sabéis que para agregarme a mí en la play, tengo varias cuentas que es bydanihd, y luego, bueno, en realidad es by-dani-hd, y luego tengo la megadan200, que es la que uso, entonces en play 3 me tienes que agregar como megadan200, dentro de un año y medio o dos me cogeré si es la play 4, porque ya la capturadora que voy a coger ahora va a ser una capturadora bastante, digamos, buena, ¿vale? Que pregunté y me dijeron, me recomendaron esa, porque el momento en el que me compré la play 4, obviamente sí me la voy a comprar, lo que no sé es cuándo, no he dicho dentro de un año y medio o dos, ¿vale? Porque la play 3 me parece que no tiene ni un año, ¿vale? Y pues aprovecharé a jugar un poco en la play 3 y eso. Como ya sabéis, bueno, el Black Ops 3 de PS3 está bien, tiene multijugador y eso está un poquito incompleto, ya que pues eso, no puedes ni personalizar a los especialistas, ahí no hay DLC, eso está en muy campaña, ahora en febrero le van a sacar un DLC para play 4, para el Black Ops 3 de play 4, y espero que saquen alguno de PS3, porque yo lo que digo y diré siempre, es que no es normal que saquen un juego para PS3 y no vayan a sacar DLCs, no tiene sentido, al menos que saquen uno o dos con algún mapa o armas nuevas o algo, ¿vale? Haré lives de Black Ops 3, que tengo muchísimas ganas de subir Black Ops 3, esto estoy pues practicando un poco y eso también, y bueno, pues eso, empezaré pues GTA, Destiny y cosas de esas, ¿vale? Y bueno, era solo para deciros estos, como ya os he dicho, suscribíos al canal de Adrián Valladares, que está el canal de gente tenido, y como digo siempre, asistad a like, favoritos, comentad, comparte el vídeo que me ayuda mucho, ya que vosotros sois la cosa para que yo suba los vídeos, ¿vale? Que los apoyéis con un like y todo, que es lo que me hace pues subir dichos vídeos. Y como digo siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.